Bueno, vamos a mostrarles imágenes del distrito de La Molina, en donde un taxista es asaltado. Vemos ahí que está en una ruta, pero ahí está, ahí lo vemos entonces a un delincuente que sin ningún temor, ¿no? Está prácticamente asaltando a ese taxista que está adentro. Ahí lo vemos, lo bota del auto y sube con otro cómplice, ¿no? Abre por la otra puerta. No encontraba las llaves de este vehículo, así que se lo pide al conductor que ya está en el suelo. A ver, vamos a ver rápidamente nuevamente la imagen. Se desplaza ahí por La Molina, distrito de La Molina, no sabemos exactamente qué avenida es, pero ese delincuente de camisa, me parece que es rosada, ¿no? Camisa rosada, está con una mochila, forcejea con el conductor de este auto color negro, no se visualiza bien la placa, lo bota y su cómplice sube por la otra puerta. Ahora, al percatarse que no tenía las llaves, se lo pide al conductor incluso, que está tirado en el suelo. Una persona, me parece que ya tiene avanzada edad, ¿no? Está herido, por supuesto, está herido ahí en el suelo, le quita las llaves y se van. No hemos apreciado, pero me parece que le dispara, ¿no? Ha tenido un arma, estaba con un arma de fuego, así que la persona está herida. Ahora, eso ha ocurrido hace unos minutos, esto en el distrito de La Molina. Esa forcejea y lo bota en la pista. Bueno.